Se me canceló. ¿Será por la señal? Me imagino. ¿No hay? No hay buena señal. Es que estoy fuera de mi oficina. Entonces no sé, se canceló. Pero bueno, el punto era que nosotros estábamos hablando ayer de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Y habíamos dicho que es una mujer berraca. ¿Qué es una mujer berraca? Una mujer berraca que es. A ver, cuénteme. Hola Lupita, ¿cómo estás? Cuéntame que es una mujer berraca, una mujer chingona. Suena raro, ¿sí o no? Suena raro en mexicano. Una mexicana hablando de chingona. Una mujer chingona. Una mujer que es capaz de tomar decisiones. Pero el primer paso que habíamos dicho es que todo es un caos. Y qué bueno que la vida sea un caos. Pero para nosotros, digamos, romper ese caos, tenemos que empezar con romper los paradigmas. Gallona y calzonuda. Esa está buena. Esa está buena. Entonces, como lo primero, el primer paso es, ok, estamos en un caos. Cuando me levanto es un caos. Todo es un caos. ¿Por qué? Y yo creo que lo que tenemos que aprender a ver la vida es que es normal que sea un caos. Precisamente ahora estaba yo escuchando un padre, un taller que estaba hablando el padre. Y es que a nosotros nos venden la película de la novela, la telenovela, de esa telenovela que dura 300 capítulos. Y que el final feliz es ese matrimonio perfecto. Pero realmente esa no es la felicidad. Entonces, realmente tenemos un caos desde el mismo momento en que empezamos a pensar que es la felicidad. La perfección. Gracias. ¿Qué es la perfección? No hay nada perfecto. El momento perfecto, el estado perfecto. Ay, verdad que yo no tengo tarjeta. Tengo que ir al banco. Gracias. Buenas tardes. Hola Eusebio, ¿cómo estás? Entonces. Gracias. Gracias. Entonces, estábamos mirando ese caos. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde está el caos? En la forma como a nosotros nos programamos, nos programaron para pensar que es felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es que se casaron y fueron, comieron perdices y fueron felices y comieron perdices. Y ahí termina la telenovela. A fin de la telenovela se casaron y terminan y comen perdices. Y resulta que cuando se casan, no tiene nada que ver con la princesa se convierte en bruja y el príncipe se convierte en sapo. Y ahí es donde llega el caos. Pero era porque yo tenía un programa. Yo tenía un programa de que me iba a casar con el príncipe y el príncipe nunca llegó porque el príncipe se convirtió en sapo y la mujer, que era la princesa divina, preciosa, se convirtió en rana. Y ahí empezó el caos. Bien, lo que cabe gracias al señor. Ah, el señor es el dador, eso sí es verdad. El señor es el dador. Ay, venga. Que me falta este pedacito de arepa que eso es una comida. Entonces, el caos comienza realmente todo. En la cuenta está incluido en ti. El caos, en el caos está incluido en la forma como nosotros nos programan para pensar. Caperucita y los siete enanitos. Todos los cuentos que nos crearon, o sea, nosotros creemos que la felicidad es no sufrir, que la felicidad es que no haya caos, que todo sea calma, tranquila y felicidad. Y estaba mirando una simple flor. ¿Ustedes saben cómo aprende el cerebro? Lupita, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Ustedes me pueden decir cómo aprende el cerebro? Para que trabajemos hoy una forma como aprende el cerebro. ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Saben cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende por moralejas. El cerebro aprende por ejemplos. El cerebro aprende con ejemplos, con cuentos, con historias. ¿Quieren que le cuente una historia? Para que entendamos el caos. El primer paso para que ser una mujer decidida y berraca. Es cierto que esa frase está buena. Santiago me dijo, mami, ¿cómo así que doce pasos para ser berraca y decidida? Es como decir... En Colombia. No, por eso. Pero es que aquí en México le dicen chingona. Entonces, doce pasos para ser una mujer chingona. ¿Ustedes dónde es? Barranquilla. Barranquilla. ¿Cómo le dicen a las mujeres berracas allá? Bueno, berraca es en Colombia, echada para adelante, o también berraca. No, berraca es antioqueño. Y echada para adelante es Barranquilla. Ok. Ah, bueno, vea, por aquí me dijeron de una mujer berraca barranquillera es una mujer echada para adelante. Esto que estoy haciendo es un caos precisamente, o sea, perfección no hay. Y esto es para enseñarles a las personas que son muy... que quieren que todo quede perfecto y exacto. Es precisamente enseñándoles que no es así. ¿Cuánto es cinco? Entonces, en la perfección no hay perfección. Gracias, mi amor. Con gusto, que le vaya bien. Gracias. Ay, huele. Ah, huele. Ajá. Me gusta el olor. Sí. Primer paso para ser una mujer decidida y berraca. O sea, saber que todo es un caos. Y esto es un caos porque imagínate uno haciendo un video aquí en vivo y en este proceso. Hasta luego. Que esté muy bien. Esto va para aquellas personas, mujeres, que quieren que todo sea perfecto, que nada salga, que la voz sea perfecta, que la vida sea perfecta. Muchachas, ya les muestro. Estaba por aquí en un restaurante colombiano. Un desayuno colombiano. ¿Dónde tenés el carro? Bueno, cuidado aquí. Bueno, mi muñeca. Chao. Hablamos, chao. Chao, suerte. Bueno. Chao. Bueno, chao, chao. Muchachas, mujeres al poder. Mujeres al poder. En la imperfección. En la vida es un caos. Entonces, como la vida es un caos, ¿sabe qué? Primer paso. Entienda que la vida es un caos. Y que el caos es la vida misma. Bueno, habíamos dicho, ¿cómo aprende el cerebro? A ver, ¿cómo aprende el cerebro? Aprende por moralejas. Me cayó a mí esta lección. No perfección. Es que el primer paso es ese. El primer paso para ser una mujer decidida y berraca es entender, es entender que la vida... Es que quiero mostrar, contarles un... Esperen un momentico que es que... O sea. O sea, que si yo quiero que el video sea perfecto, no lo hago hoy. Así de simple. ¿Por qué? Porque miren donde me cogió el desayuno. Vamos a hablar precisamente del caos. Primer paso. La vida es un caos. Luz, la vida es un caos. Gladys, la vida es un caos. ¿Qué le dijo a usted? Vea, eso no se ve sino en las telenovelas y en los programas de televisión. Comieron felices y fueron felices y fin de la película. Y queda uno, ¡ay, tan rico! Se casaron, enamorados. ¿Cómo irán a vivir de rico? Pero no cuentan cómo la princesa se convirtió en bruja, cómo el sapo se convirtió, cómo el príncipe se convirtió en sapo, y que después del matrimonio es que vienen los problemas, y que cuando él me estaba enamorando me invitaba a comer, y ahora yo ya tengo que pagar la comida, y primero me mandaba flores y ya no me manda flores. Por eso nos separamos, porque vivimos en una falsedad, vivimos en una mentira, vivimos en unas películas que nos pusieron. ¿Usted sabe cuánto se demora una mujer para salir en la maquillada, arreglada, con las pestañas por aquí, llena de maquillaje? ¿Ustedes no han visto esos programas de maquillaje? Bueno, claro, lo que pasa es que nos muestran la belleza perfecta. ¿Y qué es la belleza perfecta? Cuando usted va y mira la modelo sin maquillaje, en estos días estaba yo mirando, el cerebro aprende por moralejas, aprende por, no hay una palabra, metáforas. Entonces vamos a hacer una metáfora. ¿Quieren hacerme metáforas? Vamos a hacer metáforas. A ver, ¿qué metáforas conocen ustedes que aparentan una cosa y es otra? Eso es un caos. Hola, mi Luisa hermosa. Por ejemplo, en el mundo de la, de la, de medios, de imagen, donde nos muestran la modelo perfecta, la cara perfecta, el rostro perfecto, la nariz perfecta, la boca perfecta. Esta semana, esta semana estaba mirando un video de maquillaje que los hacen como en cinco minutos. Echan maquillaje acá, iluminación acá, acá viene negro, aquí vienen no sé qué, unas pestañas largotas, unas cejas que se las suben y se hacen unas cejas grandes acá. El pelo no es el pelo, sino que es una peluca y hacen así para la foto, que se hacen así. No sé cómo hacen la boca. Se hacen la mirada así y hacen así. O sea, ahí tienen unas poses y después se quitan el maquillaje y son unas hijuepujías tan feas que yo digo, oh my God, y así yo traumatizada como hago los videos que qué dirán de mí, que qué pensarán de mí, que yo sí soy ridícula con estos videos, con este video que no me maquillo. No, mi amor, ¿sabe qué? Qué falsedad. Y son llenas de varices, de varices, de varices, con arrugas y eso se echan una caja de make-up para, es más, se ponen hasta, se ponen hasta unos cosas aquí que les estira estos dos arruguitas de acá. Se las estiran así con unos, como con unos, no sé eso cómo se llama, si son unos plásticos, no sé. Y yo, oh my God, nosotros sí vivimos en una mentira. Qué mentira. Pero son feas, feas, feas. Pero ellas, y se ponen así. Y hacen los ojos así. Y claro, como tienen unas pestañas así que les cae hasta acá, hacen así. Y uno dice, qué mujer tan divina. Y esos ojos rasgados y esas cejas. Y lo que pasa es que se pintan las cejas por aquí encima con una especialidad y un maquillaje. Claro, entonces llegan y se casan con el príncipe y que el príncipe es otro payaso maquillado, arreglado, lo más de lindo, lo más de hermoso, con un carro divino, precioso, y el carro no es ni de él, sino que está más endeudado que ni pa' qué. Ustedes saben, ustedes saben que el 70, el 70, no, era, creo que era el 79% de los, de las, de las personas americanas jóvenes, menores de 30 años, ya tienen una deuda de 100 mil dólares porque todo lo tienen con deuda. El carro, tienen el carro del año porque, o sea, el año tienen, yo hablaba con amigos de Santiago, los relojes, ellos les gustan los relojes y el reloj se lo ponen, la cadena, el carro del año y todo es una deuda. Y resulta que esos niños de 27 años, de 25 años, tienen una deuda de 100 mil dólares con un carro que no es de ellos, con un reloj que está carísimo, con un, con una vida tan falsa que realmente es un caos. Entonces, claro, cuando te casas con esa niña divina, preciosa, enseguida empieza quitándose las pestañas, se quita el maquillaje y uno dice, oh my God, qué bruja con la que estoy, que no prendan la luz, que no prendan la luz en la discoteca para que no se den cuenta que se me corrió el maquillaje y que ya estoy toda vuelta a nada. ¿Les ha pasado que en la discoteca no vayan a prender las luces y vámonos antes de que prendan la discoteca porque me van a ver la realidad? Se van peinadas así con el pelo liso y resulta que cuando se mojan porque hubo cualquier lluvia o cualquier cosa, resulta que son crespas como yo y odian ser crespas. No les gusta ser así como yo porque así se ven desorganizadas, te ves mejor peinada y yo la miro como, oíste, ¿por qué no te peinas vos? A mí mis crespos me los dejas quietos. Es que la vida es un caos pero no la pintan las telenovelas nos dicen que comieron, fueron felices y comieron perdices y se dieron un beso y quedaron felices y resulta que cuando van y se acuestan en la cama la muchacha es más bruja y uno dice oh my god aquí yo qué voy a hacer con este y el marido que era divino precioso que gastaba dinero resulta que todo el dinero era con deuda y usted se casó con un hombre que está endeudado hasta la pecueca. tiene deudas pero es que él tiene el carro del año ¿no viste cómo me recogió en ese carro divino precioso? Sí, pero ese carro no es de él ese carro está con deuda y él tiene que trabajar 24 horas al día y tiene que tener tres trabajos para poderse mantener y usted era una pantalla porque usted también era una mentirosa que se arreglaba bonito para aparentar lo que no era y se casaron y empezó la frustración no se acepta me vi una película que también quiero que se la vean esperen que ya llegué 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 aceptó el caos aceptó estos 50 años aceptó y eso que me estoy quitando dos aceptó estas canas miren que canas más hermosas qué belleza de canas María mi amor pero esas canas tan lindas ¿quién le puso esas canas mi amor? qué canas tan lindas casi que me que en este momento se me enredó esta cosa se te está cortando sí ya me di cuenta la señal está muy mala no pero ya llegué aquí a la casa ya llegué ya llegué aquí a la casa me dio calor oh my god oh my god vea les voy a decir una cosa yo yo aprendí antes antes yo era muy empeliculada y antes el caos lo quería mostrar perfecto o sea la vida entienda vea mujer usted me va a entender la vida es un caos su marido no es perfecto su marido no es perfecto su marido es su marido así como es lo que pasa es que cuando eran novios él se mostró perfecto pero su marido tira peos mi amor y huelen más feo ni las rosas ni las flores huelen bueno ay sí Luisa mira ayer me compré esta ropa mira que me compré estos estos cosas tengo el vestido de baño puesto porque les estoy mostrando el caos de mi casa miren el caos de mi casa bien con el caos del perro cierto Tony venga pues yo lo saco quiero mostrarles algo vean la vida es un caos claro sentirnos lindas exactamente quiero mostrarles algo mire la aprende por ejemplos y esto es un ejemplo se acuerdan del jardín bello y hermoso divino precioso que yo había sembrado y que yo y ya llegó pasó la primavera llegó el verano y ahora estamos en otoño y miren lo que quedaron las flores así es la vida si nosotros aprendemos a entender mire mira resulta que las flores ya pasó la primavera y estas fueron las últimas flores que me dejó el verano y estas fueron las últimas flores que me dejó el verano así es nuestra vida así nos ponemos cuando llegamos a los 50 ay María Imelda se le caen las tetas se le cae el culo se le cae el cuerpo se le cae todo mire vea así le queda el pelo bueno por aquí ahí está Luisa vea Luisa así está usted mi amor mamacita divina preciosa porque estás en la época de tu juventud de las catorce de las primaveras en la época divina preciosa claro y por eso es que como no aceptamos el caos esto es un caos pero la vida es así la vida es así mira ya mi papá yo creo que está así qué pecado es que no hay nada mejor oiga el cerebro no sé quién está así a ver quién de ustedes está así con la punta con la no digas claro entonces yo no puedo yo no quiero mostrar mi casa porque mi casa es un caos y qué pena no y sabe qué no no muestre no muestre eso que la cama está sin tender Marimelda salgase de ahí Marimelda la cama está sin tender qué pena ay no qué vergüenza si usted es la coach ay no 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 qué vergüenza una cama sin tender apague ese foco cierra la puerta que no entre nadie a ver a ver a ver ay no 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 qué vergüenza qué vergüenza no aquí no entra nadie no entre nadie por favor porque ay no no mija es que ve a mi casa y uno no se mueve del mismo espaciecito le pone una tela blanca aquí ustedes han visto cómo hacen esos videos ustedes han visto cómo en la televisión son los estudios y la modelo cómo es para quedar en una foto Luisa que es fotógrafa Luisa sabe cuántas fotos le toman a una persona para que salgan una y esa una sea perfecta le echan photoshop le quitan las arrugas le suben los ojos entonces yo quiero vender el modelo de la coach perfecta de la mujer del futuro para que ustedes me compren a mí una mentira apenas una mujer berraca como tú sí mi amor y hue puta con los ¿sabes qué? y no me da pena vea mire vea y mire vea vea y aquí tengo la casa la voy arreglando en la medida en que voy entrando y mire ¿sabes qué? ya tengo que poner los cojines venga que los voy a poner y si hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que hacer los videos sí mi amor ¿cuántas fotos bonitas tengo que tomar para sacar una para poder vender al Dairy Boy para poder vender al papacito de Maluma ¿sabes cuántas fotos le hicieron a él? 100 fotos para sacar una en el álbum es la mentira mejor contada en la TV y el cine exactamente es la mentira pero la vida es un caos ay la flor se dañó muchachas así está mi padre se le cayó todo ya no se le para nada lleno de canas feo pero la vida es así y se acabó la vida no aquí está aquí todavía está Luisa Ana María todavía está aquí Luis Luz Luz está acá yo estoy como por aquí yo estoy como por acá miren el pelo se me cayó miren más o menos vean vean mi amor la vida es un caos y qué rico que la vida es un caos así la vamos a vivir y vamos a empezar a vivir y ya llegué aquí a mi casa pero sabe cuál es la ventaja que yo tengo sabe cuál es la ventaja que yo tengo que esta es mi casa tal cual esta es María Imeida tal cual así esta es con este espacio que apenas estoy organizando aquí están las cosas de la piscina que las tengo aquí para 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 que se ay se me dañó esto ya tengo que ir a comprar ay hablando de eso tengo que ir a comprar un gorro miren este caos miren este caos dejemos de comprar mentiras nos casamos con el príncipe azul y es un sapo ni el más feo y nos casamos con una princesa y empieza la princesa a quitarse así a quitarse las maruchas a quitarse esto a quitarse todo y uno dice oh my god yo con quien me casé esa no era pues la mamacita que se toma las gotas y es que y hace así todo y hacen las ajas así yo dijo y yo soy es que con ganas de aprender y yo las miro con ganas de aprender es más les voy a mostrar un video que viene estos días se los voy a poner aquí esperen un momentico que es que ya esto se está poniendo bueno porque quiero desenmascarar a veces a veces queremos quiero desenmascarar quiero desenmascararme a mí la vida entera es un caos y es bueno que así sea las el cerebro aprende por metáfora miren la que va a la piscina venga yo les muestro miren el gorrito ya como está se me rompió pero eso sí es Nike y se lo pone y es uno tapando el tapando el esto vea se me dañó así mira así es la vida vea es una ilusión ni porque Nike no quiere decir que que no se daña se dañó la vida es un caos mira se dañó y es un Nike que es una marca muy buena pero hasta las mejores marcas se dañan hasta los mejores pasteles se dañan hasta la mejor comida se daña hasta las flores más hermosas se pudren y el cerebro aprende por metáforas y quiero que hoy te quede bien claro que no hay nada que la vida en sí es un caos entonces me gustaría también que pensaras en las estaciones del tiempo versus las estaciones de la vida piensa en las estaciones del tiempo en este momento yo ya estré en el otoño de mi vida yo estoy en el otoño de mi vida y el otoño de mi vida es así mira Tony ¿por qué me tiraste eso en el suelo? y Tony está en la vejez de su vida se volvió feo con gusto mi amor si aprendemos ese primer paso si aprendemos ese primer paso te digo que vamos a vamos a superarnos ¿sabe por qué? porque no vamos a vender nada falso nada es que esta soy yo así como soy yo y sabe que es parte de mi vida Tony no está feo vean los ojos de Tony miren vean vean miren cómo está de feíto y véanlo cómo es de hambriento te voy a dar varios tips hoy ok cuéntame qué has aprendido bueno yo he aprendido tanto conmigo yo he aprendido tanto conmigo que la verdad voy a poner esto acá voy a poner eso ahí venga Tony y ella es la y ella es su coach ay no pero ella no puede ser su coach cómo va a ser ella su coach si ella ni se tenga así así me han dicho cuando yo era contadora quieren que les cuente cuando yo era contadora que esa es otra 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 historia yo no sé yo no sé por qué se me olvida tanto esta palabra esta palabra la voy a tener que aprendemela aquí metáforas a dejar tanta maricada sí señora deje tanta maricada y verá que usted deja tanta maricada y usted empieza a fluir y usted va a encontrar luz y usted va a encontrar lupita y usted va a encontrar Luisa gente que la va a amar por lo que usted es por su verdadera esencia y por eso es que nos da depresión ustedes saben cómo era cuando yo estaba en la en cuando yo era de contadora yo he sido el patito feo de la película siempre fui el patito feo y todo el mundo me echaba y yo en ningún alado cabía porque no me parecía a nadie y decían cuando yo era la contadora la verdad es soy muy buena trabajadora era muy buena trabajadora ya no trabajo o sea ya les trabajo a ustedes ustedes son mis jefes pero ya agrandada ay horrible y saben qué pasó cuando yo era contadora imagínense que yo entonces yo era muy inteligente no era no 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 era no era no era no soy muy inteligente y a mí me tocó a mí me tocó hacer el empalme ustedes se acuerdan de unos libros que eran grandototos esos libros de contabilidad que uno eran así de grandes y uno subía la página así eran los libros de registros a mí me tocó a mí me tocó me tocó que esa esa contabilidad que era manual me tocó pasar a la computadora entonces yo era de las contadoras en ese momento que sabía de sistemas o sea que aprendí excel aprendí windows fueron los primeros programas que se hacían de empalmes de contabilidad computarizada entonces yo me volví una persona muy indispensable en la compañía si me acuerdo las hojas verdes exactamente entonces a mí me tocaba coger esas hojas verdes y metelas en la computadora y organizar el caos de la contabilidad de una empresa y era buenísima organizando el caos de la compañía entonces cuando yo llegaba era un caos pero yo era una habilidad innata que yo tenía que es una cualidad que tengo de precisamente organizar el caos yo sé organizar un caos yo sé defenderme en el caos yo sé entonces yo organizaba el caos de la contabilidad ustedes conocen a gente que tiene un desorden contable las empresas y que no tienen no tienen idea dónde están los documentos pero yo sé hacer eso ayer fui donde la abogada quieren que les cuente cómo me fue donde la abogada con el caos mira entonces como yo sabía organizar el caos entonces ya a mí no me pedían que me peinara porque para ellos era más importante lo que yo era porque yo organizaba el caos que el peinado entonces a mí no me pedían que me cambiara de ropa porque toda la vida desde que me conozco me ha gustado este estilo de ropa así miren miren qué belleza no pues cómo se creerá ella de 50 años de 50 años y se cree pues que que la blusa así es que con la espalda entonces como me gané el puesto por mi cabeza y mi inteligencia y mi capacidad la forma de vestir la forma de peinarme la hicieron secundaria porque no me podían manipular porque ponían códigos para venir a la oficina tiene que venir de chaqueta blanca manga larga cuello aquí salidito y azulito porque usted es la contadora y yo decía yo no me voy a vestir así porque es que yo me he visto así pero te estoy hablando de 28 años Luisa o sea cómo estás vos como pedirte a vos que te vistas de cuello aquí no esa no soy yo pero en el mundo laboral es muy difícil y entonces como yo era experta en armar en armar y organizar la contabilidad era perfecta los balances estaban el primero el 10 los primeros días del mes estaba el balance entonces ahí ya no me podían exigir porque decía no es que esa soy yo entonces cuando ya me ascendían porque era era buena lo que hacía entonces me decían Marimelda a usted le va a tocar entrevistar gente entonces pasé a entrevistar para conseguir trabajo las auxiliares y todo lo que tuviera que ver como yo había hecho toda la sistematización de la compañía a mí me tocaba entrevistar personal de todas las áreas porque yo tenía que organizar todas las áreas o sea la contabilidad que yo había montado tenía que ver con la cajera con el inventario con el del almacén con los proveedores con la cartera con los bancos era un sistema integral de contabilidad entonces no podían contratar a cualquiera sino que esa persona que contrataran primero la tenía que entrevistar yo y yo era muy buena entrevistadora oiga muchachas ustedes si me creen que yo era buena entrevistadora yo conocía a la gente en la mirada en la en la ceja en la forma como se sentaban y yo sabía cuando me decían mentiras y cuando no y yo y yo las entrevistaba y yo les hacía preguntas y yo esta me gusta esta no me gusta no esa no pasó esta sí pasó esta me está diciendo mentiras esta no y resulta que cogí un puesto tan importante en la compañía que casi que era ya la que firmaba los cheques manejaba las cuentas mejor dicho manejé mucho poder en la compañía pero les resumo esto es que yo soy coach desde que nací pero yo no sabía y entonces yo era la que entrevistaba todo el personal primero pasaba por donde mi si pasaba por donde mi entonces ya hacía el proceso ya de ir de la jefe de personal imagínese que yo era la primera que lo entrevistaba porque si me ponían una persona que no estuviera de acuerdo a mis requerimientos en ese puesto a mí no me funciona y yo y yo peleaba y yo decía es que con ella no trabajo porque es que para armar el caos tiene que tener una personalidad de esa persona entonces cuando llegaban y me decían y usted es la contadora pero así me decían así y usted es la contadora y yo sí porque no yo me la imaginaba diferente y yo como me imaginaba así me no yo la imaginaba como más señora pero es que usted es una ni una joven imagínate yo de 27 años 26 años 25 años ay pero es que usted está muy joven y yo así yo estoy muy joven pero usted no se parece a una contadora y yo no yo no me parezco a una contadora y realmente soy contadora por profesión pero pero eso quiero decirles que ustedes ya son se acuerda Lupita lo que le dije ayer en el coaching privado ustedes ya son lo que son no tienen que perfeccionarlo solo que no se han dado cuenta que ya lo son la Luisa es una modelo desde que nació Luisa es una modelo desde que nació pero ella ella se le olvidó que ella quería ser modelo y yo iba olvidando los sueños y vamos olvidando los sueños porque estamos dentro de un programa de paradigmas estamos dentro de un programa de paradigmas y eso el cerebro aprende por metáforas no se le olvide entonces cuál fue la metáfora que a nosotros nos enseñaron hola Alicia cómo estás romper paradigmas romper paradigmas es una acción necesaria para salirse del caos y yo rompo paradigmas desde que yo me conozco o sea no soy normal entiendo no soy la coach tradicional entiendo no soy la coach que ustedes quisieran que yo fuera que ustedes quisieran verme en el en otro no sé en una pantalla que ustedes dijeran ay qué rico no imitarla pero cómo voy a invitar a Marimelda si ni se peina eso es romper un paradigma muchachas por eso es que no pego por eso es que me dicen Marimelda hay que manejar bien la imagen cuál imagen qué imagen voy a manejar por Dios si esta si esta es la que es mi amor Marimelda usted tiene que saben que me decía una muchacha tienen que les cuente es que tengo mucho chisme en este tema de romper paradigmas es una acción necesaria para salirse del caos muchachas nosotras somos las mujeres del futuro y la mujer del futuro tiene que romper paradigmas nos tenemos que empoderar no podemos seguir los modelos nosotras vamos a crear modelos eres la mejor coach espiritual pero con los bien bien puestos en la tierra pero mira luz me encontré ya una mujer que quiere que yo le haga coach pero que ya no quiere cambiarme a mí porque es que saben que me ha pasado les cuento el dolor de mi tristeza les cuento el dolor de ser una coach como soy yo y puedo llorar muchachas a mí hasta las hasta las mujeres que yo les hago coach no quieren que sepan que yo soy la coach y me esconden en serio Marimelda usted le ha pasado eso sí a mí me han escondido pero Marimelda usted no vaya a decir que yo soy su coach porque ni mi marido sabe ni nadie sabe lo que pasa es que yo quiero que usted me haga coach pero yo no quiero que sepan que es usted porque es que a mí me da pena de lo ridículo que hace usted y yo te parece o sea así me dicen coach yo la quiero mucho yo la quiero mucho y yo y yo la valoro mucho pero es que yo tengo un primo que la vi a usted y dice que yo como recibo coach de usted entonces yo no quiero que él sepa que yo estoy aquí y yo ya te entiendo ok no hay ningún problema entonces yo aprendí que ya no voy a sacar fotos aquí porque le estoy haciendo coach aquí a esta no ya yo ya no voy a sacar esas fotos porque entonces para que ya para que no se sientan mal entonces yo mejor no hago la foto porque yo antes sacaba la foto y decía aquí estoy haciendo coach y me decían no a mí no me gusta salir en la televisión a mí no me gusta salir en esos videos porque es que usted hace unas cosas que a mí misma me da pena y yo ok entonces yo muchachas ustedes no saben cuántos grupos yo he tenido y cuando y cómo me he sentido cuando cuando empiezan a quererme exigir les cuento otro chisme este está bueno un día ustedes saben que a mí me gusta tomar ¿sí o no? salud esto es agua no es vino resulta que como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe yo digo públicamente que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y tenía y tenía sin machirme y tenía haciéndole coach a un no a un muchacho tenía haciéndole coach a un muchacho que era desde que yo le empecé a hacer el coach él era como de esos como que quiere que la coach sea perfecta y que quieren pues que uno sea una una cosa así parada por allá maquillada arreglada vestida y peinada y así es más voy a aprender a tomarme fotos así y hacerla oca así oígame y espere pues le cuento entonces yo llegué y puse en el facebook hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y como yo pongo en facebook en las historias la vida mía normal y común y corriente ay pero es que y sabe que me dice ay pero es que usted es coach y usted no debería de poner esas cosas que cuando usted sale con su esposo a bailar y cuando usted sale eso es privado usted no lo ponga y yo pues yo yo sí lo voy a poner porque a mí me gusta pues recibí una llamada de esa persona era un hombre y me dijo coach le voy a decir algo pero espero que usted no se moleste y yo dije ya me imagino que me va a decir este y saben que me dijo que él me iba a decir algo pero que esperara que yo no me molestara pero que a él no le parecía que yo como figura pública y como coach yo propagara y dijera que hoy es viernes que hoy se bebe y que el cuerpo lo sabe y que no debería de sacar fotos al tequila y al patrón y a la copa de vino y yo oh ok y yo le dije ¿por qué? o sea ¿qué piensas de eso? y me dijo lo que pasa es que eso da mala imagen y pues la gente te quiere imitar sí pero hay gente que piensa que un coach tiene que ser una bruja disfrazada de princesa porque no queremos el caos sino que queremos la imagen que nos vendieron de la perfección entonces yo le dije mira yo te voy a decir una cosa a mí me gusta tomar tomo me tomo un vino me tomo un tequila tomo trato de ser moderada con el licor y la verdad no soy el tipo de coach que estás buscando entonces es más no te voy a dar coach no quiero hacerte coach no me interesa y gracias por decirme Luiset sincero conmigo pero no me interesa el tipo de persona que usted me quiere convertir para que yo sea su coach y a veces nosotros nos vendemos por dinero y no señoras no nos vamos a vender por dinero porque por dinero no vendemos el alma al diablo y le vendemos el alma al diablo y venderle el alma al diablo es dejar de ser usted en esencia con lo que usted es como mujer y con lo que usted es como es la vida suya y entonces tenemos que empezar a retomar esa autenticidad y empezar a decir ok vamos a romper paradigmas y es una acción necesaria para salirme del caos porque en el caos que vivo es que eso es es un caos lo que pasa es que lo maquillamos lo vestimos lo peinamos lo arreglamos pero es un caos es un caos entonces moraleja tu cerebro aprende con metáforas cuántas metáforas di muchos ejemplos cuál es la que más te acuerdas o cuál tienes tú en tu cabeza y de esa manera aprende el cerebro piensa las estaciones del tiempo versus las estaciones de la vida las estaciones del tiempo son la primavera el verano el otoño y el invierno las estaciones de la vida son la veje la juventud Luisa está en la plena juventud Luz está en la plena juventud Ana María está en la madurez yo estoy en la adultez y próximamente estaré en la vejez y son etapas de la vida donde el invierno se le cae a uno el pelo se le caen las hojas se le caen las tetas se le cae el culo se le cae todo empieza la la cara rogace empieza a caer se lee esto pero esa es la vida esas son las estaciones de la vida entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? entiendo y asumo que todo es un caos esto es un caos la vida es un caos pero entonces ¿qué voy a hacer? voy a aprender a apreciar el caos entonces cuando yo comienzo a ver el mundo como algo sorprendente como algo tan bacano yo misma ni sé que voy a vivir en estos 50 de los 50 a las 60 es una mujer de 50 que está rompiendo paradigmas porque las mamases de nosotras cuando tenían 50 años ¿sí o no Lupita? ya estaban viejas feas arrugadas menopáusicas y mal genio gordas mal hechas viejas con los maridos infieles amargadas así eran las mamás mi amor vamos a romper paradigmas vamos a romper esos paradigmas yo como abuela que soy yo como mamá que soy abuela bisabuela tatarabuela que ya soy voy a bendecir a todos los bien tres antes de nacer antes del caos voy a bendecir sí es que estamos bien chulas exactamente bien chulas dentro de lo que significa belleza para cada una esta belleza que yo tengo es una belleza natural esto es lo que hay o sea no no hay no hay no hay nada de disfraz esto es lo que hay la belleza de la aceptación me quedó buena esa palabra la mejor belleza que existe es la de la aceptación vamos a romper paradigmas nos vamos a volver expertas en romper paradigmas y ustedes muchachas van a romper esos patrones vamos a romper esos programas vamos a romper no es difícil no es fácil porque todo el mundo nos va a señalar con el dedo y nos van a decir usted está mal usted está mal usted está mal usted no está bien usted tiene que estar en esta fila pero nosotras nos vamos a fortalecer por eso estamos en lo que estamos y termino con hoy mañana que vamos a ver mañana que vamos a ver quieren saber que vamos a ver mañana cuéntenme que aprendieron hoy ya me están preguntando que si voy a poner la calefacción bueno aprendimos hoy que aprendimos hoy aprendimos a romper paradigmas saber que para arreglar el caos en que vivimos tenemos que romper paradigmas aprendí que más aprendí mañana si es cierto siempre queremos que las personas actúen como nosotros somos y pensamos exactamente es que yo quiero o sea cada uno me va diciendo que es lo que quiere no 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 así no va así no va y el problema es que estamos atrasados a nivel educativo es que yo salí de la universidad mi amor y yo sé en este momento si mi amor pero es que a usted le están enseñando lo que no es la vida a usted no lo a usted cuando fue a la universidad a usted no lo prepararon para estar en la vida para casarse con un sapo para casarse con un príncipe que resulte sapo para casarse con una princesa y que resulte bruja a usted no la prepararon para eso yo aprendí el significado de la aceptación de mi misma esa es la belleza más grande eso es universal véanse esta película que necesito que se vean esta película esperen yo les paso la película un momento por favor que les voy a pasar ¿cómo les pareció la que les dije del abogado del diablo? aprendí que la aprobación es mía no de los demás muchachas vea la película la experiencia las pongo que es una película más bacana muy buena me la vi ayer te gustó cuéntame Luisa que aprendiste de esa película pero en fin yo la busco y aprendí que yo tengo que ser yo sin máscaras por favor nunca había visto el caos como algo aceptar no en serio es que estamos hablando de nuevos paradigmas estamos hablando de nuevos programas estamos hablando y por eso yo decía Dios mío pero yo porque a mí no me aceptan en ningún lado señor ayúdame yo no entiendo porque a mí me echan de todas partes hasta de la escuela me echaban porque la necesitábamos así María Imelda en la vida real es en familia no es Dios no el Dios dinero exactamente aprendí que la película que la vida real es en la familia no el Dios del dinero exactamente ese mensaje lo vamos a tener en el corazón porque saben cuál es el digamos hablando de Dios y del diablo permitámonos hablar del Dios y del diablo yo sé que ya terminamos pero 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 permitámonos hablar de Dios y del diablo Dios es la familia el diablo es la vanidad y la soberbia y vendemos el alma y el diablo cuando queremos fama y entonces por eso es que adornamos cuando cuando queremos lo que no es nuestro y cuando nos vamos y nos tomamos una foto en una casa divina preciosa y presumimos de que la casa de nosotros es esa entonces claro o sea realmente cuál es tu casa este no es mi territorio porque yo quiero mostrar esa casa que está allá y me voy y me tomo fotos donde no debo de tomarme y hago lo que exactamente son demonios Luisa eso es lo que yo veo cuando me emborracho usted quería saber qué veo cuando me emborracho eso por eso casi no me gusta emborracharme mucho porque veo cosas que no debo de ver yo soy soy una una chica especial yo veo cosas así cuando yo me cuando yo tomo miro las personas y yo les veo como otra cosa otra cara otra 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 vida bueno no encuentro la película se las debo por el grupo se las paso ahorita exactamente Dios es la familia y el demonio es la vanidad así textualmente las películas a veces nos enseñan muchas 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 cosas de verdad valiosas bueno mañana que vamos a ver es que estoy buscando la película pero no la encuentro ah vean la película del poder del maquillaje esperen les voy a mostrar mírense esta mírense este video vean esperen les muestro miren esto ay miren esta está esperando bueno bueno y esa es una clase de maquillaje y esos videos son famosísimos y bueno es toda una historia pero pero realmente somos unos caos somos caos lo que pasa es que nos disfrazamos de princesas y el mundo nos enseñó a disfrazarnos de princesas y resulta que así no es perfecto listo ya eso cierro con eso mañana por la mañana nos vemos yo también Lupita todo eso en justo lugar el maquillaje el maquillaje el lugar el maquillaje es parte es parte del cuidado personal pero cuando lo usas para mostrar quién no eres un problema exactamente o sea si vamos a ir a la playa pues nos vamos de vestido de baño si nos vamos a ir a una oficina que requiere de tener la ropa adecuada pues vamos a la oficina pero por eso nosotras tenemos que aprender a ser unas mujeres berracas decididas y aprender a hacer dinero con nuestra esencia eso es romper paradigmas vea mi amor usted me va a pagar a mí por lo que yo soy no por cómo me visto no por cómo hablo no por cómo no no usted me va a pagar a mí por lo que yo le doy en esencia y este y este le llega a uno así le va llegando eso es lo que vamos a aprender listo bueno mañana que vamos a ver mañana vamos a ver aprender apreciar el caos y cómo aprendemos apreciar el caos si nosotros aprendemos te gustaría aprender cómo comenzar apreciar el caos si te gustaría aprender apreciar el caos entonces nos veremos mañana quedo en novela chao mi muñeca las quiero mucho chao chau 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 chau